Sí, es que yo escuché, espérate, espérate, ¿de qué te habías quedado? Y yo me mandé tan triste. Ese era el chiste. Y les doy una y regreso. A ver. Sí, hijo, va a decir que ya se cantó. Va a dar una para las dos también. Para estar igual de cansados. A ver, José, ahora sí, ¿te regresas? Ay, tú hubieras quedado acá. Pues sí. Sí, me superó. Ahí va. Tú cuéntate. 3, 2, 1, va. ¿Quién ganó? José. José. ¿Te quedaste ahí? Sí, está recorriendo. Sí, sí, está recorriendo. Sí. Perfecto. ¡Sí! Gracias.